En diciembre del 2021 conmemoramos 15 años de fundación de la Universidad Ecotec. Desde el primer día hemos recorrido el camino de la educación con responsabilidad y compromiso para formar profesionales que cuenten con conocimientos, capacidad y actitud de vida para destacar en un mundo que cada vez es más competitivo, exigente y cambiante. Durante este tiempo hemos crecido e innovado, convirtiendo a la Universidad Ecotec en una institución referente de sostenibilidad ambiental, que se propone nuevos desafíos y los trabaja con rigor académico, sentando bases sólidas como nos caracteriza. Hoy quiero compartir con ustedes un hito importante en el marco de la celebración de nuestros 15 años de Ecotec, la presentación oficial de la nueva carrera Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud y Desarrollo Humano. Esta es la cristalización de una de nuestras metas más grandes que hemos logrado gracias a la suma de talentos del equipo académico de la Universidad Ecotec. Detrás de logros como este, hay meses de análisis, investigación y mucho trabajo de docentes, investigadores, médicos y directivos, quienes hoy ponemos a disposición de la sociedad ecuatoriana la formación profesional de nuevos médicos. La carrera de Medicina en la Universidad Ecotec está pensada con una visión de aprendizaje integral, internacionalización, utilización de las más innovadoras tecnologías de enseñanza médica. Contará con espacios prácticos y laboratorios, donde nuestros estudiantes podrán crear, practicar y realizar simulaciones clínicas que les permitan desenvolverse en el mundo profesional con la guía de un equipo docente especializado. Como Ecotec, ratificamos nuestro compromiso constante con la sociedad, con el medio ambiente y con la salud. Recuerden que la Universidad Ecotec es un lugar donde la integración, la solidaridad y el bienestar se unen a través de la educación, porque estamos convencidos que educar es hacer historia. Y si decides hacer historia como médico, hazlo en Ecotec.